Atento Vallecaucano con las llamadas de falsos servicios domiciliarios. Esta es una de las modalidades más frecuentes para extercionar. Un delito que desde el gobierno de Ilian Francisca Toro se combate en articulación con la fuerza pública. Conozca el modos operandi para no ser víctima de este flagelo. El delincuente muy hábil lo contacta como un cliente, le hace una cita, le da una ubicación, le da unas indicaciones. La persona confiada se dirige a esa zona rural. Ya cuando están en la zona rural, pues ya cambia la llamada. Ya no es el cliente, ya es el comandante de una estructura guerrillera, el comandante de una estructura delincuencial y empieza mediante esa misma llamada a generar intimidaciones. Contactan también a familiares y generan intimidaciones todo bajo un supuesto secuestro, que pueden llegar a consignaciones de dos a diez millones de pesos. En primer lugar, si yo soy prestador de un servicio y soy contactado por un cliente, debo verificar la procedencia de esa persona. Si los familiares reciben una llamada a esta modalidad, contactarse a la línea 165. El funcionario, el investigador Gaula, le va a brindar una asesoría y el paso a paso del qué hacer. Primero, para salvaguardar la vida e integridad de la persona y segundo, para que no le afecten su patrimonio económico.